Es una historia como esa, quizá igual adentro Y este tema, que tiene su clientito, se llama Tu voz Comenzadas muy cansadas, de volar, hoy regreso a buscarte La conciencia que me cabe en el pulgar, pretendiendo encontrarte Pero no todo acabó, siento que esta pasión, no se ha muerto La conciencia muy cargada de experiencias, pero no hacían recuerdos Los minutos se terminan, mi paciencia, andé contra tu cuerpo Luego que no llego, ahora escucho mi voz Ya no estoy, ya no estoy, ya no estoy No te sabes que quiero, solo me hizo cubrir Ya no estoy, ya no acabó Ya no estoy, ya no estoy, ya no estoy Ya no estoy, ya no estoy, ya no estoy Buscar tu tiempo, no le hizo cubrir, ya no estoy Ya no estoy, ya no estoy Ya no estoy, no estoy Ya no estoy, ya no estoy Acá el verón es por el principio de tu vida. Ya lo escorí, ya lo escorí Porque sabes que el tiempo me hizo sufrir Ya lo escorí, se acabó Tu dolor y se fría, se fue con el avión Ya lo escorí 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 Cantamos el final Tres, cuatro Con las alas muy cansadas de volar Hoy regreso a buscarte Gracias gente Aplausos Aplausos Aplausos